Los notarios de Aragón dan fe del incremento de la actividad empresarial y de la compraventa de viviendas. El Observatorio Notarial de la Realidad Socioeconómica de nuestra comunidad se ha presentado hoy. Reflejan sus datos una recuperación de la economía. Los notarios aragoneses comienzan a notar la recuperación económica. El decano del Colegio Notarial de Aragón, Francisco Díazís Pizarro, dice que no es para echar cohetes, pero habla de un moderado optimismo, especialmente durante el año 2014. Y no es para menos, puesto que desde el 2007, año en que comienza la crisis y hasta los últimos 12 meses, la actividad notarial se había reducido un tercio en áreas tan importantes como la compraventa de viviendas y la constitución de sociedades y empresas. Esa mejoría económica se une a la renovación de medios tecnológicos que hace que en esta comunidad se pueda constituir una sociedad en sólo 24 horas. En los últimos dos años también ha aumentado el número de aragoneses que hace testamento y los que deciden realizar separación de bienes. En Aragón hay un total de 97 notarios, el 76% son hombres, aunque en las nuevas promociones hay prácticamente paridad entre hombres y mujeres.